Soy Abdon Alcañiz, director de arte de la Casa de Papel y ahora mismo nos encontramos en el plato 2 y en pleno rodaje de lo que es la tercera temporada de la serie, así que venid conmigo y os muestro en qué estamos. Ahora mismo nos encontramos en lo que sería la fachada principal del edificio y nos encontramos en un momento bastante tenso porque están haciendo un cambio de plano y en ese aspecto, como podéis ver, están ellos mismos, cada departamento, organizándose en cuanto a lo que va a ser ahora este momento de la historia. Solo de equipo técnico en una jornada normal de rodaje podemos estar rondando las 50 personas. Bueno, pues seguimos adentrándonos en el decorado y descubriendo más partes del edificio. Desde aquí, como puedes ver, si te asomas, tienes ahí un punto de vista bonito y ahora en breve también aparecerá nuestra actriz principal y como podéis ver, pues ya están todos los personajes ahí baniatados. Nos encontramos en el espacio de trabajo de maquillaje y peluquería y como podéis ver, tenéis a nuestras compañeras en plena acción. Yo antes de entrar aquí era feo, y mira ahora. Nos encontramos en lo que es ese pasillo noble, otro espacio de nuestro gran edificio y una peculiaridad que hemos tenido que hacer en este espacio es casar lo que son los balcones con los óculos. Ahora mismo estamos en tres cantos y el edificio del que estoy hablando está en Madrid Ciudad. Estamos en una biblioteca porque es otro espacio que para la historia, a la vez que estar trabajando con Alex Pina, era que más espacios podían existir, que son esas salas que a veces han sido de descanso. Entonces en este caso era una biblioteca, una biblioteca con un sabor más masónico. Hermanitos, bienvenidos a nuestro canal oficial. Bienvenidos a nuestro canal oficial. Suscribiros para recibir todas las noticias y para formar parte de la resistencia. En este caso.